hola y bienvenidos todos a mi canal y tú que sabes de cultura general te invito a seguirme en mis redes sociales tanto en facebook youtube e instagram comencemos pregunta del vídeo anterior algunos antihistamínicos ansiolíticos y los narcóticos son medicamentos que causan sueño y la respuesta correcta es cierto los antihistamínicos se dividen en categorías y se les conoce como generación 1 2 y 3 en este caso nos referimos a los de la primera generación los ansiolíticos obviamente son para calmar la ansiedad y te llevan al descanso y los narcóticos son medicamentos para el dolor y contienen codeína pregunta número 1 cuál es el agente desinfectante del agua oxigenada y la respuesta correcta es el oxígeno pregunta número 2 cuál de estos planetas es uno de los gaseosos del sistema solar y la respuesta correcta es saturno pregunta número 3 a quien se conoce en la historia como el poeta supremo y la respuesta correcta es dante aligieri y la respuesta correcta es japon y la respuesta correcta es japon y la respuesta correcta es japon y y la respuesta correcta es japon y la respuesta correcta es japon y poseidón y la respuesta correcta es japon y poseidón pregunta adicional donde está el área comúnmente conocida como el triángulo de las bermudas responde esta pregunta en los comentarios por hoy los dejo hasta aquí pero entren a mis redes donde encontrarán mayor contenido decía nuevamente sígueme va sígueme sígueme